Los auriculares con hongos no parecen ser una buena idea, pero investigadores finlandeses han diseñado un prototipo de bioingeniería que creen que vale la pena escuchar. Los auriculares Corva A fueron creados en un esfuerzo conjunto por tres grupos de científicos que esperan que su creación algún día pueda incluso reemplazar los plásticos tradicionales en la electrónica de consumo cotidiano. Tenemos plásticos duros como el bioplástico aquí, luego tenemos una amortiguación suave hecha de proteína espumosa fúngica y celulosa, y luego tenemos un material similar al cuero fúngico que cubre las partes del cojín. Según el Centro de Investigación Técnica de Finlandia, el objetivo del proyecto es crear conciencia sobre las posibilidades de utilizar microbios en el proceso de producción sostenible. Queríamos combinar estos diferentes materiales en los auriculares porque pensamos que era una gran oportunidad para combinar diferentes materiales, y realmente nadie lo había hecho antes, traer los diferentes microbios al desarrollo de un dispositivo electrónico. El acolchado suave de los cojines de los auriculares se realiza combinando la proteína espumante producida por un hongo con celulosa. La impresión 3D hace que las partes sean más rígidas, junto con el plástico PLA biodegradable, hecho de ácido láctico producido por levadura. Estos auriculares aún no están disponibles comercialmente, pero el equipo espera que pronto escuchemos acerca de ellos. Miguelana Rivera, Voz de América.